En este vídeo, voy a mostrar cómo eliminar su álbum de fotos en Walgreens, así que vamos a empezar de inmediato. En primer lugar, abra su navegador web y, a continuación, en la barra de direcciones, escriba Walgreens, com y pulse enter. Ahora, si aún no has iniciado sesión en tu cuenta, encontrarás el icono de la cuenta en la esquina superior derecha en el que puedes hacer clic y encontrarás el botón de inicio de sesión. Después de acceder a tu cuenta utilizando tus credenciales, terminarás en esta página de inicio desde la que puedes acceder a tu álbum haciendo clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda. Ahora, desde la página de inicio, encontrarás la opción de fotos en la parte superior. Sigue adelante y haz clic en ella y ahora encontrarás el botón de tus fotos, haz clic en esta opción y verás todas las fotos que has subido a tu cuenta de Walgreens, encontrarás tus álbumes debajo de mis fotos, encontrarás todos tus álbumes en esta página. Haz clic en el álbum que quieras eliminar y ahora, una vez que encuentres el álbum, simplemente haz clic en el icono de engranaje y haz clic en eliminar álbum, se te pedirá que confirme si estás seguro de que quieres eliminar este álbum. Sigue adelante y haz clic en el botón de eliminar y ahora tu álbum será eliminado. Y ya está, así de fácil es eliminar tu álbum en la cuenta de Walgreens. Si este vídeo te ha resultado útil, asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho.